Cuéntame de Don Tiburcio, abuelita. De cuando andaba en la calle y de repente se le ocurrió ir. ¿Quiere que le cuente lo del general? ¿De dónde? Del general Carías. Ah, que yo iba en la calle manejando el carro, vendiendo unas tarjetas. Pero de repente se me ocurrió entrar a la casa del general Carías. Que ahí era prohibido entrar porque él, cuando lo votó, se trataron de la presidencia, él no quiso salir emigrado. Dijo que de su casa no salía. Y ahí lo respetaron todos los gobiernos. Entonces entré a decirle que me diera un puesto en la embajada de aquí de El Salvador. Y él me mandó con dos al ministerio a decirle al ministro que me diera el puesto. Y me lo dieron inmediatamente, ¿verdad? Porque él, todos los gobiernos le hacían caso. Siempre, hasta que murió, tenía poder. Después el hijo fue ministro de Relaciones Exteriores. Entonces le voy a pedir que por favor me nombrara a la nena Consul en Boston. Y me la nombró, dijo que por un año, porque solo un año iba a estar él en el ministerio. Y ahora ya lleva más de 40 años de Consul. Siempre seguí yendo a ver al general hasta que murió. ¿Y por qué él la quería tanto, abuelita? Porque él era compañero de mi papá. Mi papá era el jefe del Partido Nacional, el Bolancho. Y yo le conté que desde pequeña yo salía gritando en la calle, ¡Viva el general Carías! ¿Vean? Porque en Uticalfa, siempre en la calle salíamos, tenía como 10 años yo. Y siempre salía en la calle gritando. Mi hijo, el general Carías. Yo le conté eso a él, ¿verdad? Él se puso a reír, ¿verdad? Y después, él siempre le decía al hijo que me ayudara. Cuesta mucho, todo.